Bueno, esta es mi primer cuenta, que es CCRCCR, ¿vale? Aquí están las estadísticas de la cuenta, y está todo subido al nivel 70, ¿vale? Con las dos expansiones, se tarda aproximadamente un mes y medio en subir al nivel 70, jugando, pues, una media de unas 15 horas aproximadamente a la semana, ¿vale? En un mes y medio lo tenéis subido todo al 70, ¿vale? Esta es mi cuenta, CCCCR, y es mi primera cuenta, ¿vale? Mi primera cuenta donde empecé, aquí están las estadísticas, y luego mi segunda cuenta, pues, ya mandé un vídeo de mi segunda cuenta, ¿vale? Tengo dos cuentas subidas al nivel 70, todo, con las dos expansiones compradas.